No inventes Los trámites públicos son asunto de todos los días y la web gop.p nos presenta varios que podemos realizar. El estado peruano como tal es una entidad super importante y estar al día con todos los servicios es vital. Hoy en Huella Digital te hablaremos de este portal y todo lo que puedes encontrar en él. gop.p es un portal de contacto digital del estado para todos los ciudadanos y permite acceder a información constitucional. Orienta al ciudadano en los trámites de forma rápida y sencilla. Es administrado por la presidencia del consejo de ministros a través de la secretaría de gobierno regional. Esta plataforma sirve de orientación para el ciudadano en una gran cantidad de trámites que van desde búsqueda de información, noticias, normas legales y publicaciones del estado. Trámites generales entre muchas más opciones. gop.p también ofrece información sobre capacitaciones, cursos gratuitos y diferentes campañas de uso público. Servicios como el seguro integral de salud, trámites de SUNARP, RENIEC o incluso revisar el estado de los diversos bonos pueden ser consultados en esta web. En total, gop.p cuenta con más de un millón de artículos entre publicaciones y servicios ofrecidos. En pocas palabras, es considerada como una base de datos de trámites y servicios gracias a su correcta implementación con otros sitios públicos, siendo la primera opción a la hora de buscar algún servicio o información oficial. Es así que si necesitamos saber qué está haciendo el estado peruano en este momento, incluyendo noticias generales y sectorizadas, este portal nos facilita esa información. Si buscas hacer un trámite general de cualquier entidad y no sabes por dónde empezar, gop.p es la mejor elección, ya que ofrece información sobre los servicios públicos en un solo lugar. ¿Qué opinas? ¿Has utilizado alguna vez este portal? Cuéntanos su respuesta en nuestras redes sociales y no olvides etiquetarnos.